No te da cuenta. No te da cuenta. ¿Pero tú eres el que estás empezando a vivir a horas y quieres que en ganaría? Mira, ¿verdad? ¿Día media? Vamos a ver. Si ha quedado una olla normal, ya. ¿Dónde la olla? ¿Cuál es? Ya. El trabajo ningún suyo tampoco. No te da la olla, ¿sabes? Ya, el trabajo no te da el estudio tampoco. Ya, acá está la olla, ¿sabes? Ya, acá no te da. No te da la olla. No te da el tiempo para subir el dedo por ahí. No te da la olla. O sea, queda la tierra, cada hora y media me tienen los cerros. Si luego... Si luego... Aquí hay amor, ¿eh? Venga, hasta luego Mira la hembra de Chihuahua Con zorro